Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz comienzo de semana para todos. Saludamos a los que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí, en el departamento de Arauca. Amenazan al presidente del sindicato de los maestros en el departamento de Arauca. Las amenazas provienen de un grupo de autodefensas del departamento de Casanare. Procuraduría abrió investigación contra la desgobernadora encargada Dolcarias y Alejandro Sarmiento, secretario de Infraestructura, por presuntas irregularidades en la contratación de la doble calzada. Comisión logró sacar de la planta de gas de Gibraltar a los 14 trabajadores y algunos hombres del ESMA que se encontraban retenidos por los manifestantes. Exigen cumplimiento de las empresas petroleras. Ejército Nacional logró la desactivación de dos artefactos explosivos en dos vías del departamento de Arauca. Las autoridades responsabilizaron a las guerrillas del ELN. Ganaderos de Arauca exigen que el ICA tenga poder de decisión en esta región del país. También se deben dotar con equipos de última tecnología las diferentes oficinas del ICA. Es totalmente falso que el río Arauca se vaya a desbordar en la vereda El Torno y La Payara. Allí se adelantan trabajos de protección del dique. Integrantes de la Junta de Acción Comunal de la vereda Monserrate denunciaron que las ayudas humanitarias para los damnificados por el invierno fueron entregados a personas ajenas a la Junta. Y las autodefensas del Casanare declararon objetivo militar al presidente de la Asociación de Educadores del Arauca, Acedar Libardo Dueñas, por no acudir a una reunión en Casanare. Las denuncias fueron interpuestas ante las autoridades competentes. Las autodefensas unidas de Colombia declararon objetivo militar al presidente de la Asociación de Educadores del Arauca, Acedar, por no asistir a una reunión en el departamento de Casanare. Eventualmente, desde hace aproximadamente un mes he estado recibiendo llamadas de todo tipo de un grupo al margen de la ley, pues donde se me cita a un determinado municipio en determinado lugar y pues personalmente no acepté y de ahí pues vinieron amenazas, los improperios y las amenazas de todo tipo. Para el presidente del sindicato de los docentes, esta amenaza proviene de un grupo de autodefensas del departamento de Casanare. Específicamente ellos se autodenominaron Autodefensas Gaitanistas de Colombia, departamento de Casanare y pues como siempre lo he dicho, al principio no le daba crédito a la cuestión, pues tenemos un contexto tan complicado, tan complejo, social, pero en vista de que las llamadas han sido reiterativas y donde pues las amenazas no solamente van hacia mí sino a mi familia, pues empecé a preocuparme más por la cuestión, por mi misión como presidente de la Asociación de Educadores del Arauca, cumpliendo pues como una misión de defensa, una misión de exigencia y creo yo que eso le incomoda a algunas personas, a algunos elementos, no podría decir del gobierno, pero sí incomoda porque nosotros por naturaleza ejercemos oposición y ejercemos una férrea defensa de lo que se debe realizar, de lo que se debe trabajar en pro y bienestar, no solamente del gremio magisterial, sino de las mismas comunidades, de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros jóvenes. Entonces eso como que crea incomodidad, pero es nuestro ejercicio y es nuestro deber y nuestra manera de ser. Según el líder sindical, las amenazas se dan porque él no asistió a una reunión con ellos en un municipio del departamento de Casanare. Pues en esa llamada, supuesto grupo que yo informo, en vista de que yo no asistí a la reunión, empezó pues como las amenazas directas, vía telefónica, en reiteradas ocasiones, hace aproximadamente, desde un tiempo para acá, aproximadamente un mes. El presidente del sindicato de los educadores instauró las respectivas denuncias ante las autoridades competentes. Todas las denuncias se hicieron ante los organismos de investigación correspondientes, Defensoría, Procuraduría, Fiscalía y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, así como también la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, ha hecho también todo su proceso con relación a mi situación, para que empiecen pues como las investigaciones de rigor, de excepciones del caso. Hasta el momento la Unidad Nacional de Protección, UNP, no le ha asignado esquema de seguridad. Pues en este caso, pues apenas, hace poquito, pues se instauró la misma denuncia. Eso es un proceso, ¿no? Es un proceso de espera, de investigación, de estudio, de análisis, de riesgo y esperar. Nos estamos dando pues las medidas de autoprotección, las medidas necesarias y esperar y poner en manos de Dios, porque vuelvo y digo, estamos haciendo bien las cosas para bien del gremio, de la comunidad y de la sociedad araucana. Por el momento tendrá que tomar algunas medidas de autoprotección, mientras que le hacen el estudio de seguridad para que le asignen esquema de protección. Y la Procuraduría formuló pliego de cargos a exgobernador, secretario de Infraestructura y director de contratación de Arauca, por presuntas irregularidades en la contratación de la doble calzada de la capital araucana. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a la exgobernadora encargada de Arauca, Dolca Luzdari Arias Beltrán, diciembre del 2014, al secretario de Infraestructura Física del Departamento de Arauca, Edwin Alejandro Sarmiento Gutiérrez, y al director técnico de contratación administrativa, José Miranda Castillo, por presuntas irregularidades en la contratación. El ente de control cuestionó a los investigados por presuntamente participar en la actividad contractual para la construcción de una vía doble calzada en el municipio, con posibles desconocimientos de los principios de transparencia y responsabilidad que rigen la contratación pública, al suscribir el contrato de obra número 544 del 26 de diciembre del año 2014, que derivó del proceso de excelección LP0825-2014, celebrado entre la Gobernación de Arauca y el Consorcio de Desarrollo Vía la Arauca. Para la Procuraduría, al parecer, se exigieron en los estudios previos y el pliego de condiciones definitivos de la licitación requisitos habilitantes, excluyentes, restrictivos y de difícil cumplimiento que habría limitado la libre concurrencia de oferentes, y la contratación presuntamente no contó con estudios, diseños y presupuestos completos y definitivos en su componente técnico y financiero. Asimismo, se investiga presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución del contrato, donde al parecer se generaron modificaciones y cantidades de obra no previstas y el valor final del negocio jurídico pasó de 16.387 millones de pesos a 20.959 millones de pesos. Se reprochó también que los predios para la ejecución de la obra no se habría adquirido con la debida anterioridad, como tampoco la licencia urbanística. La presunta falta de los investigados fue calificada de manera provisional, como gravísima a título de culpa gravísima por desatención elemental de deberes. Y una comisión de los municipios de Toledo, Cubará y Saravena lograron que los 14 trabajadores y algunos miembros del ESMAD de la Policía Nacional salieran de la planta de gas en Gibraltar. Los campesinos protestaron por los incumplimientos de las empresas petroleras. Las comunidades e indígenas se tomaron la planta de gas en Gibraltar, Norte de Santander durante el fin de semana, rechazando incumplimientos de las compañías petroleras y el mismo gobierno nacional a los acuerdos pactados con las comunidades del área de influencias. Le damos un parte de tranquilidad hoy ya a las 5 de la tarde. La planta de gas Gibraltar vuelve a ser retomada por la fuerza pública, por la empresa, por los secretarios. Luego la intermediación de la personería de Cubará, la personería de Saravena y de la alcaldía de Toledo, en cabeza de quienes hablan, en cabeza de la inspectora de policía y el enlace municipal para la región del Cerare. Tuvimos interceder, intermediar para que la planta volviera a ser retomada por la empresa y la fuerza pública, luego de que los manifestantes del Piedemonte se la hubiesen tomado a las 2 y 40 de la madrugada. La comisión mediadora logró que los trabajadores y algunos miembros del ESMAD de la Policía Nacional pudieran salir de la planta de gas en Gibraltar. Algunos funcionarios de la empresa y agentes del ESMAD dentro de la planta, ellos logramos que fueran saliendo de la planta, tanto el ESMAD como los ingenieros operarios y que también los manifestantes abandonaron la planta. Esta intermediación, como le digo, siempre estuvo en medio de los buenos oficios de los personeros, tanto de Saravena como de Cubará, Ollacá, y dirigido todo el tema por la alcaldía de Toledo. Hacemos nuevamente un llamado al diálogo, a que nos sentemos a resolver nuestros problemas sociales en el diálogo con el gobierno nacional, como a los manifestantes. Estas situaciones no pueden volver a ocurrir. El movimiento político de masa social y popular del Centro Oriente de Colombia inició la toma pacífica debido a que los habitantes de esta región se sienten vulnerados por las empresas petroleras que durante décadas han saqueado los recursos naturales de la región sin que hasta el momento se vean inversiones importantes que conduzcan a un verdadero desarrollo del territorio. Vamos a una breve pausa comercial. En minutos más información, aquí en su noticiero La Lupa Araujana. Este 20 de julio, Día de la Independencia, no olvidemos izar la bandera de Colombia. El pabellón tricolor debe estar en las entidades públicas, privadas y en nuestras viviendas. No dejemos perder nuestras fechas patrias Hicemos el tricolor y digamos que Arauca también es Colombia. invita la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana y la Gobernación de Arauca, humanizando nuestras fechas patrias. Si no te has inscrito, se te está agotando el tiempo. Este 15 de julio, cierre de inscripciones para el Zumbike Tame 2019. La Ruta del Bicentenario. No lo olvides. 15 de julio, cierre de inscripciones. Zumbike Tame 2019. La Ruta del Bicentenario. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPSs ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Y entre otras informaciones, el Ejército Nacional desactivó dos artefactos explosivos que habían sido ubicados, uno en la Vía de la Soberanía y el segundo en la Vía Arauquita-Arauca. Uno de los artefactos explosivos tenía 50 y el otro 20 kilos de explosivos. El Ejército Nacional desarrolló varias operaciones militares apoyadas por la Red de Participación Cívica, donde se logró hallar y destruir en el departamento de Arauca dos artefactos cargados con 70 kilos de explosivos que pretendían ser utilizados para adelantar diferentes acciones terroristas en esta zona del país. Los artefactos explosivos fueron instalados por los terroristas del Frente Domingo La Insight de la Comisión Camilo Cienfuegos del ELN en dos puntos en la Vía de la Soberanía y en el municipio de Arauquita. Entre su zona urbana y el centro poblado La Pesquera, donde transitan más de 1.200 personas diariamente, entre turistas, estudiantes, campesinos, comunión general y tropas del Ejército Nacional que se encuentran en el área. Las acciones militares se llevaron a cabo en la vereda Las Acacia y Las Bancas, donde fueron hallados dos contenedores, uno plástico y otro metálico cargado con 20 y 50 kilos de explosivos, respectivamente para activarlos por radiofrecuencia y cable mando. El Ejército Nacional litera el rechazo al uso de estos elementos letales por parte del ELN, siendo una clara evidencia de la infracción a los principios del derecho internacional humanitario y la violación a los derechos humanos. Al mismo tiempo, la institución agradece e invita a toda la comunidad del Departamento de Arauca a seguir brindando información oportuna a la línea gratuita especializada 147 y así justar cualquier acción terrorista que altere la tranquilidad de propios y visitantes en esta región de la Orinoquia colombiana. Y los ganaderos del Departamento de Arauca solo le exigen al ICA Regional Arauca que cumpla con las asignaciones del personal y con los equipos de última tecnología para agilizar los trámites. También solicitan que tengan autonomía en Arauca. Los ganaderos del Departamento de Arauca lo que le exigen al Instituto Colombiano Agropecuario ICA Regional Arauca es que sean autónomos para tomar cualquier decisión. El gran problema es que no cuentan con buenos equipos de última tecnología. Yo considero que no es una posición entre ganadero ni rifirrafe. Lo que pasa es que hay unos conceptos que están totalmente contradictorios en la posición de las necesidades claras que en este momento tiene el Departamento de Arauca y otras las conveniencias que hay del caso de Aso Sabana que considera que están haciendo las cosas bien. El ICA nunca está haciendo las cosas bien porque la eficiencia de servicio es la que está pidiendo en este momento a Gritos que sea eficiente, no más, nosotros no pedimos más. Y ser eficiente es una integración, unos componentes, conectividad, tecnología, mano de obra, responsabilidad y sobre todo tener capacidad de resolver los problemas que tiene en este momento la regional para los ganaderos del Departamento con autonomía. Y eso es lo que están pidiendo todos los ganaderos del Departamento. Para el ganadero araucano José Santo Ruiz, no entiende por qué algunos ganaderos dicen que el ICA está funcionando al 100% donde eso es totalmente falso. No puedo entender que una reclamación de esa que no está funcionando se diga que sí está funcionando. Seguimos con los mismos problemas. Si usted tiene una conveniencia, una urgencia de vender un ganado y es conveniente salir ya, no lo puede hacer. Y si se le presenta cualquier indiferencia jurídica, tiene que hacerlo por Bogotá. Si va a solicitar una pachapeta, tiene que primero informar a Bogotá. Si van a solicitar un transporte, tienen que consultarlo a Bogotá. Arauca no es igual a los demás departamentos, estamos en frontera. Y lo más grave que se puede considerar, señor periodista, es que si no somos capaces de ser eficientes con los 15 kilómetros que tenemos de vía de zona de alta vigilancia, ¿cómo pensamos implementar en todo el departamento una medida de restricción que no hace sino entorpecer el movimiento diario del ganadero? Entonces, ahí estamos nosotros basándonos para hacer nuestras reclamaciones. Los ganaderos solo le exigen al ICA que sea eficiente y responsabilidad a la hora de atender a los ganaderos. Eficiencia, responsabilidad, no más pérdidas económicas, actualización de la conectividad, tanto a nivel de computadores, de herramientas, capacitación del personal, porque no es decir ya le nombramos, es ya se está evacuando las funciones asignadas a cada funcionario y se están cumpliendo. Si yo voy hoy y me atienden 100, 150 guías en el día, la gente sale feliz, ahí podemos decir que está cumpliendo. Que si vemos que mañana pedimos 50 chapetas y tenemos que ir a colocarlas y nos las colocan, ahí sí están cumpliendo. Pero hagamos el ejercicio y lo verificamos y verá que no es. Entonces, ahí es donde yo difiero que en verdad tenemos que unirnos porque es que en esta circunstancia llevamos más de 4 o 5 años. Por un momento, los ganaderos del departamento de Arauca siguen inconformes con la atención del ICA regional Arauca. Y siguiendo con más información, en la vereda del Torno y La Payara se adelantan trabajos en la protección del río Arauca. Es totalmente falso que allí se presente algún desbordamiento del río, aseguró Norberto Marín, coordinador de gestión del riesgo en Arauca. El Comité Municipal de Gestión del Riesgo y Desastre del municipio de Arauca desmintió a la comunidad sobre el posible desbordamiento del río Arauca en las veredas del Torno y La Payara. No, eso fue una información que la comunidad en su desconocimiento pasó una solicitud a la empresa contratista sobre que veían que había como un movimiento en uno de los espolones. Según el concepto que da la empresa y los ingenieros de la obra, nos dicen que eso es un movimiento normal de asentamiento que hace el espolón, pero que eso no genera ningún riesgo para la obra ni ningún daño general para la obra. Entonces, pues no tiene ningún riesgo la obra como en sí. Según Norberto Marín, coordinador de gestión del riesgo de Arauca, por el momento no hay riesgo de la obra en estas veredas. No, 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 porque lo que hace es eso, un asentamiento normal del espolón, por el propio peso, él empieza a acomodarse, pero no genera ninguna clase de riesgo para la obra como tal. El funcionario manifestó que el río Arauca presenta dos tramos críticos en este sector de la capital araucana. Quedan dos sitios que se han quedado y que fueron diagnosticados por los ingenieros en aguas arriba de cada uno de los sectores, pero que gracias a Dios tampoco hasta el momento no ha habido daño. Se espera que con un proyecto que adelanta la gobernación se puedan hacer el aseguramiento de las orillas de estos dos sectores y así quedar garantizados totalmente estos sitios. La Administración Municipal atendió a las familias damnificadas por el invierno con algunas ayudas humanitarias. Las familias que fueron damnificadas en estos sectores ya fueron atendidas por la Administración Municipal, por el Consejo Municipal de Gestión del Riego con ayudas humanitarias y kit de aseo. Por el momento no hay riesgo que el río Arauca se desborde en este sector debido a los trabajos que se vienen adelantando en la protección del afluente. Vamos a una breve pausa comercial. En minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araujana. La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar. Porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Super Subsidio. Si no te has inscrito, se te está agotando el tiempo. Este 15 de julio, cierre de inscripciones para el Zumbike Tame 2019. La Ruta del Bicentenario. No lo olvides. 15 de julio, cierre de inscripciones. Zumbike Tame 2019. La Ruta del Bicentenario. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca. Asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPSBEN ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Este 20 de julio, Día de la Independencia, no olvidemos izar la bandera de Colombia. El pabellón tricolor debe estar en las entidades públicas, privadas y en nuestras viviendas. No dejemos perder nuestras fechas patrias. Hicemos el tricolor y digamos que Arauca también es Colombia. Colombia invita la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana y la Gobernación de Arauca, humanizando nuestras fechas patrias. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Y miembros de la Junta de Acción Comunal de la vereda Monserrate denunciaron que personas se estarían haciendo pasar por integrantes de la Junta para reclamar las ayudas humanitarias para los damnificados por el invierno en este sector de la capital araucana. La Junta de Acción Comunal de la vereda Monserrate del municipio de Arauca denunciaron que la Administración Municipal entregó las ayudas humanitarias a familias que no fueron damnificadas por el invierno. La molesta que nosotros tenemos es que el señor Norberto Marín, el coordinador de gestión de riesgo, viene una persona aquí natural de la vereda, haciendo pasar por un presidente de una junta, a pedir unas ayudas de unos mercados y él da la orden a la Defensa Civil para que vayan y hagan el censo. Efectivamente, la Defensa Civil hace el censo, guiado por esta persona, este líder de allí, de aquella comunidad que dice ser el presidente, donde traen unos videos falsos, una fotografía falsa de unos cultivos que se están damnificando, unos cultivos en hondado, cuando allí no hay ningún cultivo que esté damnificado porque allí la gente no siembra plátano, no siembra yuca, no siembra nada de eso. Y el señor Norberto da la orden para que entreguen más de 40 mercados a familias que no tienen nada que ver con damnificación, a familias que están lejos del río, allí no hubo una claridad de qué o por qué se le entregaron mercados a las personas. Nosotros le hacemos el reclamo al señor Norberto Marín y él dice que es responsabilidad de la Defensa Civil, cuando es una gran mentira porque el que da la orden al señor Norberto Marín, el cual para nosotros él se prestó para esta sinvergüenzura que allí se está viviendo en el sector Los Pechos, vereda Montserrat. Los líderes comunales denunciaron estos hechos ante la Administración Municipal para que tome cartas en el asunto. Lo vamos a denunciar, efectivamente andamos en eso y con la comunidad y parte de la Junta Directiva lo vamos a denunciar porque es que él se nos está negando a darnos información clara, a las familias que le dieron ayuda nos está diciendo, nos está contradiciendo de lo que nosotros le decimos que allí no hay ningún cultivo damnificado, que podemos ir con él, con el que pueda ir de aquí de la Administración, con el que quiera ir a comprobar que allí no hay ningún cultivo damnificado, allí porque es que lo que damnificó allí fue las personas que están en la orilla del río, esas son las personas realmente damnificadas, no es como las que él dijo ni las que él mandó a entregarles mercados. Al parecer el Comité de Gestión del Riesgo Municipal fue asaltado en su buena fe por parte de algunas personas que se hicieron pasar como presidentes de Juntas. No sé si él fue asaltado en su buena fe, pero él es el responsable de esto porque él es el que coordina y da la orden sobre esto. Incluso las planillas que tienen que firmar, según él firma él y firma el alcalde y firma el coordinador de la Gobernación de Gestión del Riesgo, la firmó esta persona natural de allí que hizo pasar como presidente. Entonces yo lo que yo miro es que Norberto no tiene tampoco ninguna responsabilidad, ni se pone serio en esta cuestión. Allí puede firmar cualquiera, cualquiera puede venir, no, yo soy presidente, yo soy Junta y yo les entrego el mercado. Y nosotros que solicitamos por oficio, hicimos la advertencia de cuántas familias damnificadas había, solicitamos ayuda como personas jurídicas, no nos las han dado y vinieron personas naturales haciéndose pasar por una junta, entonces a eso sí les dieron ayuda. Al parecer personas se hacen pasar por miembros de la Junta de Acción Comunal con el fin de conseguir las ayudas humanitarias y así llevarlas a otro destino. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana, agradecemos a todas las personas que se conectaron con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos nuevamente a que se conecten mañana martes a partir de las 6 y 30 p. ¡Feliz noche para todos! La Lupa Araucana La Lupa Araucana